Camino en la calle con las hoops Tu nena se las quiere probar Porque sabe que me veo mejor que tu Aunque ya no te quiere contar Tengo mas de cinco pares Nena no se cual usar Solo se que salgo por la noche Y los bobitos no me paran de mirar Si quieres te las puedo prestar Déjatelas todo el día Tu nena le va a encantar Tengo lo que tu jamas Si así no le escribas mas Yo sé que te gusto mami dime la verdad Ven y te las pruebas Solo ven y te las pruebas Camino en la calle con las hoops Camino en la calle con las hoops Vente mami quiero verte Vente mami quiero verte Yo escogí tus ojos y mueren por conocerte Yo camino en la calle con las hoops Si quieres te las puedo prestar Dejártelas todo el día Dejártelas todo el día A tu nena le va a encantar Tengo lo que tu jamas Si así no le escribas mas Yo sé que te gusto mami dime la verdad Ven y te las pruebas Solo ven y te las pruebas Solo ven y te las pruebas